Número 8. El cortisol. Ya te lo advertí. Puedo hacerte engordar. De hecho, puedo hacer engordar a cualquiera. ¿Cómo? Recetándole prednisona, una versión sintética de la hormona humana cortisol. La prednisona se usa para tratar muchas enfermedades como el asma, la artritis reumatoides, el lupus, la psoriasis, la enfermedad inflamatoria intestinal, el cáncer y la miastenia grave. ¿Y cuál es uno de los efectos más sistemáticos de la prednisona? Al igual que la insulina, hace engordar. No es una coincidencia el hecho que tanto la insulina como el cortisol desempeñen un papel clave en el metabolismo de los carbohidratos. La estimulación prolongada del cortisol hace que suban los niveles de glucosa y posteriormente de insulina. Este incremento de la insulina juega un papel importante en el aumento de peso resultante. La hormona del estrés. El cortisol es la llamada hormona del estrés. Media en la respuesta de lucha o huida un conjunto de respuestas fisiológicas a las amenazas percibidas. El cortisol, que forma parte de una clase de hormonas esteroides llamadas glucocorticoides, glucosa más corteza, más esteroide, se produce en la corteza suprarrenal. En tiempos del paleolítico, el estrés que desembocaba en la liberación de cortisol acostumbraba a ser físico. Por ejemplo, el sujeto era perseguido por un depredador. Esta hormona es esencial para preparar a nuestros cuerpos para la acción, para la lucha o para huir. Una vez liberado, el cortisol hace que aumente sustancialmente la disponibilidad de la glucosa, la cual proporciona energía a los músculos muy necesarios para ayudarnos a correr y evitar que nos devoren. Toda la energía disponible está dirigida a sobrevivir al evento estresante. El crecimiento, la digestión y otras actividades metabólicas a largo plazo se ven temporalmente restringidas. Las proteínas se descomponen y se convierten en glucosa, gluconeogénesis. En tiempos antiguos, a ello acostumbraba seguirle muy pronto un esfuerzo físico vigoroso, la lucha o la huida. ¿Qué quemaba estas nuevas reservas de glucosa? Poco después o bien estábamos muertos o bien el peligro había pasado y nuestro cortisol descendía a niveles habituales. El cuerpo humano está por tanto bien adaptado a un aumento a corto plazo de los niveles de cortisol y glucosa. A largo plazo, sin embargo, surge un problema. El cortisol hace que suban los niveles de insulina. A primera vista, el cortisol y la insulina parecen tener efectos contrarios. La insulina es una hormona de almacenamiento. Cuando sus niveles son altos durante las comidas, el cuerpo almacena energía en forma de glucógeno y grasa. El cortisol, sin embargo, prepara al cuerpo para la acción. Extrae la energía de los almacenes y hace que esté fácilmente disponible, por ejemplo, en forma de glucosa. Que ambas hormonas tengan efectos similares en cuanto al aumento de peso parece algo extraordinario. Pero es lo que ocurre. Con el estrés físico a corto plazo, la insulina y el cortisol desempeñan papeles opuestos. Ocurre algo muy diferente, no obstante, cuando estamos sometidos a un estrés psicológico a largo plazo. En estos tiempos modernos, contamos con muchos factores de estrés crónicos, no físicos, que hacen que nuestros niveles de cortisol sean más elevados. Por ejemplo, los problemas matrimoniales o laborales, las discusiones con los niños y la privación del sueño son todos ellos graves factores estresantes, pero no desembocan en el vigoroso esfuerzo físico necesario para quemar la glucosa presente en la sangre. Bajo condiciones de estrés crónico, los niveles de glucosa permanecen altos y el factor de estrés no se resuelve. Nuestra glucosa en sangre puede permanecer elevada durante meses y provocar que se libere insulina. El cortisol crónicamente elevado conduce a un aumento de los niveles de insulina, como demuestran varios estudios. Una investigación realizada en 1998 mostró que los niveles de cortisol aumentaban con los niveles de estrés autopercibidos fuertemente vinculados con el aumento de los niveles tanto de glucosa como de insulina. Dado que la insulina es el principal causante de la obesidad, no debería sorprender que tanto el índice de masa corporal como la obesidad abdominal aumentaran. Por medio del cortisol sintético podemos hacer que suban los niveles de insulina. En un contexto experimental, los voluntarios sanos que recibieron una alta dosis de cortisol experimentaron un incremento en sus niveles de insulina de un 36% por encima de su nivel basal. La prednisona hace que los niveles de glucosa suban en un 6.5% y los de insulina en un 20%. Con el tiempo también se desarrolla resistencia a la insulina, es decir, un deterioro de la capacidad del cuerpo para procesar la insulina, principalmente en el hígado y el músculo esquelético. Existe una relación directa de dosis diagonal respuesta entre el cortisol y la insulina. El uso a largo plazo de prednisona conduce a un estado de resistencia a la insulina en el paciente o incluso a una diabetes en toda regla. Este aumento de la resistencia a la insulina conduce de nuevo a niveles elevados de esta hormona. Los glucocorticoides provocan descomposición muscular. Se liberan aminoácidos para la gluconeogénesis y se eleva el azúcar en sangre. La adiponectina, secretada por las células grasas que normalmente incrementan la sensibilidad a la insulina, es inhibida por los glucocorticoides. En cierto sentido, cabe esperar la resistencia a la insulina, ya que el cortisol generalmente se opone a ella. El cortisol hace subir el azúcar en sangre mientras que la insulina lo hace bajar. La resistencia a la insulina, de la que se hablará en profundidad en el capítulo 10, es crucial para el desarrollo de la obesidad. Conduce directamente a mayores niveles de insulina, lo cual es una causa importante de la obesidad. Varios estudios confirman que el aumento del cortisol hace que se agudice la resistencia a la insulina. Si incrementar el cortisol hace subir los niveles de insulina, reducir el cortisol debería hacerlos descender. Encontramos este efecto en pacientes que han recibido un trasplante y que toman prednisona, el cortisol sintético, durante años o décadas como parte de su medicación antirrechazo. Según un estudio, cuando se les retiró la prednisona, los sujetos, tuvo lugar un descenso del 25% de su insulina plasmática, lo que se tradujo en una pérdida de peso del 6% y una disminución del 7.7% de la circunferencia de la cintura. El cortisol y la obesidad. He aquí lo que nos interesa realmente. El exceso de cortisol. ¿Conduce al aumento de peso? Es más, ¿es posible hacer que alguien engorde con la prednisona? Sí es así. Esto puede demostrar una relación causal más que una mera asociación. Así pues, ¿provoca obesidad la prednisona? Sin duda alguna, el aumento de peso es uno de los efectos secundarios más habituales, bien conocidos y temidos de la prednisona. La relación es causal. Es útil observar lo que sucede con las personas que sufren ciertas enfermedades, particularmente la enfermedad o el síndrome de Cushing, que se caracteriza por la producción excesiva de cortisol a largo plazo. La enfermedad de Cushing se llama así por Harvey Cushing, quien en 1912 describió a una mujer de 23 años que mostraba un aumento de peso, crecimiento excesivo de cabello y pérdida de la menstruación. Hasta en el tercio de los casos del síndrome Cushing también están presentes niveles altos de azúcar en sangre y una diabetes manifiesta. Pero su sello distintivo, incluso en el caso de las personas que tienen variantes leves de la enfermedad, es la subida de peso. En una serie de casos, el 97% de los pacientes experimentaron un aumento de peso abdominal y el 94% un aumento de peso corporal. Los pacientes ganan peso por poco que coman y por mucho ejercicio que hagan. Cualquier enfermedad que ocasiona una secreción de cortisol excesiva desemboca en un incremento de peso. El cortisol provoca que se engorde. La asociación entre el cortisol y el aumento de peso se muestra también en personas que no tienen el síndrome de Cushing. En una muestra aleatoria procedente del norte de Glasgow, Escocia, las tasas de secreción de cortisol se correlacionaron fuertemente con los índices de masa corporal y las medidas de la cintura. Se observaron niveles más altos de esta hormona en las personas más pesadas. El aumento de peso relacionado con el cortisol, en particular debido a los depósitos de grasa abdominal, da lugar a un mayor índice cintura-cadera. Este efecto es significativo porque los depósitos de grasa abdominal son más peligrosos para la salud que el aumento de peso general. Otras mediciones del cortisol confirman su relación con la obesidad abdominal. Las personas con mayor excreción urinaria de cortisol tienen índice cintura-cadera más altos y aquellas con mayor nivel de cortisol en la saliva presentan un mayor índice de masa corporal e índice cintura-cadera más elevados. También se puede medir la exposición a largo plazo al cortisol en el cuerpo analizando el cuero cabelludo. En un estudio que comparaba a pacientes obesos con otros que tenían peso normal, los investigadores encontraron niveles elevados de cortisol en el pelo del cuero cabelludo de los pacientes obesos. En otras palabras, hay pruebas sustanciales de que la estimulación crónica del cortisol hace que aumenten tanto la secreción de insulina como la obesidad. Por lo tanto, la teoría hormonal de la obesidad toma forma. El cortisol crónicamente alto hace que suban los niveles de insulina, lo que a su vez conduce a la obesidad. ¿Ocurre también lo contrario? Si altos niveles de colesterol dan lugar a un aumento de peso, bajos niveles de colesterol deberían conducir a la pérdida de peso. Esta situación es la que nos encontramos exactamente con la enfermedad de Addison. Thomas Addison describió esta afección clásica, también conocida como insuficiencia suprarrenal, en 1855. El cortisol se produce en las glándulas suprarrenales. Cuando estas pasan a estar dañadas, los niveles de cortisol pueden descender muchísimo. El sello distintivo de la enfermedad de Addison es la pérdida de peso, que se produce en hasta el 97% de los pacientes. Los niveles de cortisol disminuyen, las personas adelgazan. El cortisol puede provocar hartos niveles de insulina y resistencia a la insulina, pero también puede haber otros mecanismos de obesidad pendientes de descubrir. Sea como sea, el hecho innegable es que el exceso de cortisol da lugar a un aumento de peso. Y por lo tanto, por extensión, el estrés provoca aumento de peso. Esto es algo que han entendido intuitivamente muchas personas, a pesar de la falta de pruebas rigurosas al respecto. El estrés no contiene calorías ni carbohidratos, pero puede conducir a la obesidad. El estrés a largo plazo provoca niveles elevados de cortisol, lo que lleva a ganar peso. Reducir el estrés es difícil, pero tiene una importancia vital. Contrariamente a la creencia popular, sentarse frente al televisor o el ordenador, es una mala manera de aliviar el estrés. El alivio del estrés es un proceso activo. Hay muchos métodos probados que ayudan a lograrlo, como la meditación mindfulness, el yoga, el masaje terapéutico y el ejercicio. Hay estudios sobre el mindfulness que han revelado que los participantes que se sirvieron del yoga, las meditaciones guiadas y las discusiones en grupo para reducir con éxito el cortisol y la grasa abdominal. Si quieres información práctica sobre la reducción del estrés mediante la meditación mindfulness y la mejora de la higiene del sueño, consulta el apéndice C. El sueño. La privación del sueño es hoy en día una causa importante de estrés crónico. La duración del sueño ha ido disminuyendo constantemente. En 1910 la gente dormía nueve horas por término medio. Sin embargo, recientemente más del 30% de los adultos entre 30 y 64 años afirman dormir menos de seis horas cada noche. Los empleados que trabajan por turnos son especialmente propensos a la privación del sueño y a menudo afirman que duermen menos de cinco horas por noche. Los estudios llevados a cabo entre población vinculan sistemáticamente las pocas horas de sueño con el exceso de peso. En general se empieza a engordar a partir de dormir menos de siete horas diarias. Dormir entre cinco y seis horas se ha asociado con un incremento de más de 50% de subir de peso. Cuanto mayor es la privación del sueño, más peso se gana. Mecanismos. La privación del sueño es un factor potente de estrés psicológico y por lo tanto estimula el cortisol. Esto a su vez da lugar a altos niveles de insulina y resistencia a la insulina. Una sola noche de privación del sueño motiva que los niveles de cortisol suban en más de un 100%. A la noche siguiente sigue estando entre un 37 y un 45% encima de sus niveles habituales. La restricción del sueño a cuatro horas en voluntarios sanos dio lugar a una reducción del 40% de la sensibilidad a la insulina, incluso después de una sola noche. Tras cinco días de restricción del sueño, la secreción de insulina aumentó en un 20% y la sensibilidad a la insulina disminuyó en un 25%. El cortisol se elevó en un 20%. En otro estudio, la reducción de la duración del sueño aumentó el riesgo de padecer diabetes tipo 2. Tanto la leptina como la grelina, hormonas claves en el control de la obesidad corporal y el apetito siguen un ritmo diario y la alteración del sueño las perturba. Tanto el estudio de corte del sueño de Wisconsin, como el estudio Familias de Quebec, demostraron que la corta duración del sueño está asociada con un mayor peso corporal, una disminución de la leptina y un aumento de la grelina. La privación del sueño socava claramente los esfuerzos en favor de la pérdida de peso. Curiosamente, cuando esta privación se produce en condiciones de bajo estrés, no se reduce la leptina o se aumenta el hambre, lo cual sugiere que lo perjudicial no es la pérdida del sueño en sí, sino la activación de las hormonas de estrés y de los mecanismos de hambre. Dormir lo suficiente es esencial en cualquier plan de pérdida de peso. Continuamos la próxima lectura en el número 9 y dice Atkins irrumpe en la escena. Muchísimas gracias por escuchar estas lecturas. Si no te has suscrito al canal, ¿qué esperas para suscribirte? Es gratis. Espero tu suscripción y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.